Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Entrevista con Rafael Prigo Castro en tu podcast en línea transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México y a través de las diversas plataformas como es Anchor.fm, Spotify y YouTube. Hoy hablaremos de un tema interesante en torno de las cantinas tradicionales de Guadalajara y como es el caso de la cantina donde actualmente estamos que es Los Famosos Equipales, una cantina fundada en 1920 en lugar de la famosa bebida llamada Nalgas Alegres que está hecha a base de limón, ginebra, ron, vino tinto, refresco de naranja y hielo. Bueno pues es una cantina fundada por Carmen Mansilla de partida hace 102 años. También quiero recordarles que se pueden comunicar al teléfono 3323-7259-93 o mandar su email al correo mol896-gmail.com. Recuerda que la liga directa de este podcast es sancor.fm-rafal-medioplego y sin más preámbulos vamos a comenzar con el tema. Hoy tenemos dos grandes invitadas que es Catalina Partida González y María Luisa Josefina Partida González. Bienvenidas, gracias por recibirnos aquí en la cantina de Los Famosos Equipales. Está ausente María Elena Partida González pero está dentro de este gran proyecto de Los Famosos Equipales. Y bueno ellas tienen a bien trabajar en este tradicional lugar ofreciendo el tradicional tequila, la música de rockola, las tradicionales canciones mexicanas, también una galería de boxeadores, toreros y en especial pues sus cuadros de las chivas, las tradicionales chivas, ¿verdad? Además estos sillones de equipales en los cuales estamos sentados que son típicos de la ciudad y la mágica esencia histórica que envuelve esta cantina mediante los palomazos, el brindis y la charlamena que ya conocen ustedes. Bueno, estamos aquí en Los Equipales que está aquí en calle Juan Álvarez 710 en la colonia Artesanos en Guadalajara, Jalisco, entre las calles Mariano Bárcenas y Mesquitán. Y bueno, bienvenidas aquí a su programa La Entrevista, es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, una cantina que tiene tantos años y que está llena de magia porque aquí se han celebrado y se han cerrado situaciones donde vienen empresarios, viene gente importante de la ciudad y bueno, aquí se quedan de ver, se toman su tequilita y platican y cierran negocios, cierran cosas muy padres y vaya, esta cantina tiene mucha magia, ¿no? Quisiéramos saber cómo nace la idea de poner una cantina en esta zona. Comenzamos con... Pues la idea es este... porque aquí mismo nació cerca en la calle de Humboldt, ahí empezaron a trabajar y después en la... en su casa empieza a... al quedar viuda ella empieza a vender café con piquete, con alcohol en aquel entonces, a las personas que iban a trabajar, amigos de la familia del esposo que había fallecido y este... llegaban, compraban su café, como ahora se usa en el Oxxo o en otras tiendas y lugares. Antes era en la casa, a la pasada, su cafecito y a trabajar. Y todo este... va haciendo más grande y se cambian a la esquina de Angulo y González Ortega. Ella tenía una mesa y cuatro equipales y desde ahí empezó el nombre. Bueno, están los equipales. Ah, muy bien. Estamos hablando que, o sea... En 1920. En 1920 sacaban la mesita, se vendía el café con piquete y pasaban, este... pues los obreros y degustaban del café. Bien. Todo fue por esta zona, me imagino que eran parcelas las que estaban aquí. ¿Aquí? Sí, José. Aquí eran las orillas de la ciudad y poco a poco se fue agrandando porque lo más lejano era el panteón de Mezquitán y ya de ahí era como una avenida a ir a Tomajato. Cuando pasa todo esto y empieza la gente a darse cuenta de que ya le dan el nombre de los equipales o los famosos equipales, ¿cómo es que se funda la cantina? ¿Cómo es que llega este concepto de los famosos equipales aquí a la ciudad de Guadalajara? Cuando estaban allí en Angulo, ya era una cantina pero chiquita. Ok. Cuando, este, abren otra vez la escuela de, que es la Manuel M. Diegues, este, tienen que emigrar porque no podía estar cerca de la escuela y es cuando se cambian aquí en 1940. ¿En 1940 podremos decir que los famosos equipales ya estaban trabajando formalmente? Muy bien. ¿Qué ofrece esta cantina? ¿Cómo empieza la magia? ¿Qué empiezan a vender? ¿Cómo se da el concepto de las bebidas? ¿Cómo se da el concepto de esta bebida famosa de las nalgas alegres? Platícanos un poquito de esto. Pues a todo el mundo le gusta el ambiente. Que, pues sí, mucha camaradería. En aquel entonces, pues, yo lo que me acuerdo es que todos se conocían. Así es. El licenciado, el sastre, el que hacía los muebles, todos eran amigos. Sí, prácticamente un pueblo chico, ¿no? Sí. El carpintero. El carpintero. Ajá. El electricista, el licenciado, los abogados. Los abogados. Porque, pues, eran amigos en un inicio. Todos estuvieron junto con mis papás en la escuela. Crecen y cada quien hace su... Profesión. Su profesión, ¿verdad? Sí. Pero después seguía la amistad y venían aquí. Bien. Y fue así como ellos se venían a concentrar aquí, a charlar, a platicar, a cerrar negocios. Y yo creo que en alguna ocasión los famosos equipales también fue una cantina muy familiar, ¿verdad? Sí. ¿Todo el tiempo o nomás en alguna etapa? Todo el tiempo, porque mira, aunque no entraban ellas, las esposas conocían a la familia y había comentarios de parte de ellas que decían, si vas a los equipales yo estoy en completa tranquila. Sé que no vas a estar mal y que ahí te la vas a pasar. Yo tengo un concepto de la cantina de los famosos equipales que todo el tiempo ha sido muy familiar, incluso viene gente joven, ha venido aquí a este domicilio y la verdad es que el ambiente se torna muy sano, muy sano, conviven entre jóvenes, viene gente adulta también, vienen de todas las edades, entonces se ha vuelto un lugar como muy familiar pero a la vez como de respeto, que es la palabra clave. Qué bueno que lo mencionas porque a partir de con mi tía, mi tía era de un carácter fuerte, pero a la vez era muy, este, ¿cómo te diré? Tenía una plática muy amena, era muy, este, pues carismática, ¿no? Este, a la tía Catita, casi todo el mundo le decía la tía Catita. La tía Catita. Ajá, entonces ella, este, pues impundó el respeto, ¿verdad? Y ya a partir de ahí, pues también, incluso cuando los clientes, nosotros llegábamos de la escuela, este, estaban mi mi papá en el, en la caja y llegaban los, y decían los clientes, no digas malas palabras porque ya llegó las hijas de Julio. Ajá. Y entonces, este, ellos guardaban con postura. Con postura. Con postura. Guardaban con postura y este, y nosotros ya los saludábamos y ya nos metíamos a, a nuestros, a nuestros deberes. Bien. Bien. ¿Cómo es un día en los famosos equipales? ¿Cómo es un día de trabajo? Llegan ustedes, empiezan a, a revisar la barra, hacer con su, su, su inventario, no sé, ¿cómo es un día de trabajo? Ah, de, de, ahora sí que de, de, de la apertura al cierre. Pues es de que tienes que explicar qué falta, qué es lo que se va a hacer del lonche, que, a quién le toca venir, qué es lo que falta por hacer, que todo, esté bien en los baños, checar aquí y allá, que el, que hacer lo hayan hecho bien, y, y pues ya te vas a las compras. Sí, siempre se ha distinguido los famosos equipales por tener un servicio muy personalizado. Eh, a mí me ha tocado venir, este, poder convivir con los meseros, son personas muy amables que llegan directamente a la mesa y te dan un servicio que te sientes en un, además de que lo sientes muy familiar, lo sientes, este, muy a gusto. Igual, retomamos la palabra, de mucho respeto. Ajá. Verdad, es como entrar a tu casa, poderte sentar a gusto y tener ese, ese rato de, de esparcimiento, ¿no? Sí, la música ayuda mucho también. Sí, ¿verdad? Porque hay de todas y, y cada quien pone la, la que le gusta. Bien. Y en un partido de fútbol, ¿cómo se pone el ambiente aquí en los famosos equipales? No, pues, este, muy bien, o sea, siempre ha sido característico de las chivas. De las chivas. Pero decía mi papá cuando, cuando, este, pierde las chivas hay que irle al local. Ah, sí, claro, al Atlas. Al que vaya arriba, ¿verdad? Y, y eso también nos enseñó él, o sea, a este, pues mira, hasta el, hasta el Club Guadalajara. Claro. Este, me decía mi papá, es que fíjate hija, ahí no hay ningún extranjero. O sea, había esa cláusula. Ajá. Era mexicano. Entonces, este, había mucho cariño al, al equipo. Sí. Sí. Había mucha, este, el, el equipo nos, nos transmitía también, este, como la cultura de aquí. O sea, la, la fuerza de. La garra, la fuerza. De ser tapatío. Claro. Claro. La esencia. La esencia. Eso. ¿Qué, qué, qué ofrecen al día de hoy, eh, los famosos equipales, o qué piensan ofrecer al día de hoy? Este, porque, bueno, sabemos que hay pedidas ya muy consolidadas, pero también tienen una gama de una barra muy amplia, con algunos, eh, algunos tipos de botana. No sé si me podrían explicar qué es lo que ofrece, eh, en sí, en su menú los famosos equipales. Bueno, pues los famosos taquitos. Los famosos tacos. Tacos de frijoles con panela. Ajá. Y col. Qué rico. Y, este, y luego, pues hay una, hay un menú del día. Ajá. O sea, de las, este, un menú que se hace diferente cada día. Este, este, también, pues ahí a la carta, que son patitas, cueritos, panela, este, tostadas, de, de piernas. Tostadas de piernas, tostadas. De cueros, de panela. Ah, qué rico. Cueritos en vinagre. Ajá, sí. Bien. Curtidos. Curtidos. ¿Esos los curten ustedes especialmente o ya se los traen así? No, ya son compradores. Ajá, ok. Sí. Churritos y todo ese tipo de cosas. Cuitos. Cacahuates. Cacahuates. Sí. Bien. Ajá. Y la fruta. Y la bebida, pues, de, mencionabas lo de la coctelería, pues, es el, la nalga alegre, que es la. La tradicional. La de la casa. La de la casa. Este, el Charlie, que también se hizo aquí. El Charlie, ¿cómo es esta bebida? Es tehuacán. Ajá. Es, este, es, lleva limón. Ajá. Este, dulce. Lleva algo de, de cerveza. Ajá. Y lleva desde, ginebra. Ah, qué rico. Sí. No, pues, sí están muy pegadores, ¿no? Sí. 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 Si son bebidas así, no, no están como, pero muy ricas. Sí. Sí, de tres. De dos, tres. Sabemos, sabemos que ha habido una transformación en esta cantina a raíz de la pandemia. Digo, la pandemia es una situación que le pegó a todo el mundo, pero, este, en, en esencia, aquí en esta cantina, pues, supimos que cerraron un tiempo y, bueno, quisiéramos que nos platicaran un poquito primero por qué cerraron y en esta transformación de que quieren volver a reabrir y estar otra vez abiertos al público, pues, que nos platicaran cómo fue que se dio esta parte de cómo, cómo, cómo los ayudaron, cómo intervino el gobierno ayudándolos y, este, y más o menos, pues, cuándo piensan abrir, ¿verdad? Ajá. Bueno, pues, mira, este, debido a que, aquí se hizo un, un video, este, unas tomas para un, para una, este, serie. Ajá. Este, se, se, se pusieron luces y todo esto. Entonces, al momento de estar, este, poniendo todo lo, lo, lo necesario para la grabación, se dan cuenta de que el techo está en el estado. El techo de la cantina. Ajá. Ok. Entonces, este. Pues, si, observamos que es un techo que es de, de viga de. De madera. De madera. Sí. O sea, prácticamente tal cual que como comenzaron. Comenzó. Que es lo que le da la esencia a esta cantina. Esta cantina, precisamente, todo lo que tiene es de esa época. Sí. Es correcto. O sea, es lo que la distingue. Así es. Lo que la tiene es de todo. Porque, este, todo lo que es la esencia de Guadalajara, este, la tiene la, la, la cantina. Porque, si tú te metes a las fincas de alrededor, casi todas tienen los arcos. Ajá. O sea, las, las casas, casas normales, tienen arcos. Ok. Y es. En los patios. En los patios. Pero también en, a veces adentro. ¿Verdad? Ajá. Este, bueno, yo he visto así casas. Sí, aquí tienes como, simplemente al centro de la, de la finca. Tienen como ocho pilares. Ahorita les vamos a pasar unas imágenes de la finca. Está la barra que, pues, está antiquísima. La verdad es que con sus acabados de madera de aquel tiempo. Es como, pues, el techo es así con vigas de madera y sus arcos tradicionales de las casas de antes, ¿verdad? Es correcto, sí. Y debido a eso, que mi, desde mi tía, este, fue conservando siempre, después, mi papá, mi mamá, siempre conservando el inmueble, este, las características de los equipales, por supuesto. Claro. Porque ese es el nombre de, de aquí. Debido a eso, a que desde un inicio fueron equipales. Y este, la comida, la bebida, que es el tequila, que es de aquí de, de Jalisco. Claro, tradicional de Jalisco. Tradicional de Jalisco. La música. Ajá. Este, pues, todo esto es lo que ha llevado a que esta cantina sea tan, tan, tan concurrida. Tan concurrida. Y que pertenezca ahora, precisamente, nos han mencionado mucho a la cultura, a la cultura del centro histórico. Y, y a las cantinas tradicionales de la ciudad, ¿no? Porque también entra dentro de esta etapa de todas las cantinas de esa época, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues, este, sin duda, ahora queremos saber que con esta nueva reapertura, por ahí se van a pasar, como quien dice, la estafeta, de trabajo. ¿Quién se quedará coordinando aquí esta nueva administración en la cantina de los famosos equipales? María Luisa. María Luisa. Sí. Entonces, tomas las riendas. Me comentabas de que, ¿cómo se dio, este, la... La transformación. ¿Cómo se da transformación y cómo retoma? ¿Cómo se retoma? Bueno, pues, en las, en las redes sociales sale la noticia de que, este, tomando, este, mi hermana, este... Daba, daba las gracias a la administración. Sí. De cerrar al público. Ah, daba las gracias al público, es cuando cierran. Dime las gracias al público por los 102 años que nos habían acompañado y que íbamos a cerrar. Entonces... Pero no se mencionó si íbamos de abrir, si esto, si el otro se cerraba. Entonces, la gente, este, bueno, empezó, nunca, nunca esperamos, eh, la, la respuesta de la gente. Empezó a preguntar por, este, por qué cierran, este, van a abrir, este, bueno, por qué cerramos, si sabíamos. Pero si íbamos a abrir, no sabíamos, porque el costo, porque ya habíamos hecho un presupuesto. Y el presupuesto de, del techo, pues, era carísimo. Carísimo. Entonces... Sí, estamos hablando de una finca bastante grande, ¿no? Sí. Sí. O sea, son muchos metros cuadrados, ¿no? La verdad que, que esta parte de, de cuando ustedes, este, no es fácil dejar 102 años de trabajo. No, no. No es fácil dejar 102 años de trabajo y decirle al público, vamos a cerrar. Lo pensamos mucho porque, este, es un modo de vivir, es una fuente de... De trabajo. De trabajo. Para muchas familias. Los proveedores, los trabajadores, todos. Todos los que estaban involucrados. Involucrados. Sí, como. Y, este, y... Pero, el techo fue lo que nos hizo pensar en los clientes. O sea, ella lo que le... Ella es... Que se fuera a desplomar el techo y cayera arriba de los clientes. Es correcto. O sea, ella pasó un momento, este, bueno, mira, le tocó lo que fue la pandemia, que fue muy, un... Una situación muy fuerte, muy aguerrida. Una situación muy difícil. Muy difícil. La que tuvo que cerrar y pagar, este, lo de los miliceros. O sea, seguir pagando sueldos a un cerrado, este, entonces, le toca que lo... Ya ves que no podían, este... Ya cuando inicia a trabajar, después de la... De que ya nos dieron luz verde para que pudiera trabajar el negocio, este... Ya ves que había ciertos alineamientos. No se puede trabajar mayores de, este, de cierta edad, este... Diabéticos, esto, lo otro. Entonces, los meseros que eran de antaño, este, pues ya no podían seguir. Entonces, este, ya se ve la necesidad. De hecho, ellos ya están, pues ya están grandes, ¿verdad? Ya están jubilados. Ya están jubilados ahorita. O sea, se jubilaron en ese... En ese... Se tuvo que ir jubilando. En ese transcurso. Porque, por ejemplo, uno tenía diabetes y no era posible que estuviera trabajando. Era el primero. Ah, ok. Y así se fueron viendo y, pues, tuvimos que afrontar los gastos que se vinieron. Y ahí salieron, este, sus hijos a apoyarla. O sea, este, entonces entraron a trabajar. ¿Cómo se da el Conecte y con quién? Y quién viene a hacerles fuerte en esta situación tan difícil después de la pandemia. O sea, que les dijeron, les vamos a echar la mano. Queremos que sigan trabajando. Queremos que la cantina de los famosos equipales siga abierta. Porque la gente lo pide, porque la gente lo quiere. Fue hasta después de la pandemia. Fue hasta que se avisó que se cerraba cuando se da el contacto. En las redes sociales sale. Y, ah, para esto, como ya teníamos pensado, estuvimos primero tomando presupuesto. Habíamos buscado ayuda. Para, este, ver un préstamo. Bueno, vimos varias opciones. Entonces, sí, sí vimos que era, es que no nomás era el techo. O sea, como ahorita estás viendo, se están reparando las paredes. ¿Por qué? Porque por la humedad que hubo. Habría que reforzar la estructura. Sí, entonces, este, pues, era bastante costoso. Entonces, hubo gente que nos, este, que nos sugirió hacer una carta a Pablo Lemus. Bien. Hicimos la carta y, este, la llevamos un poquito antes de que fuera el C de Luz. Ajá. Entonces, este, en las redes sociales sale la, la noticia y él se da cuenta en las redes sociales. Porque él ya tenía el proyecto de reforzar el centro histórico, todos los negocios. Y entre ellos estaban las cantinas. Entonces, le dicen, la cantina de los equipales, ¿sabes que acaba de cerrar? Dice, ¿cómo? Pero los equipales, ¿cómo, no? Entonces, este, empieza a investigar quién, quién nos conoce, quién sabe de, de nosotros. Y, este, efectivamente, había una persona que, que estuvo en contacto con nosotros, junto con Víctor, este, Paez, ¿verdad? Esta, este, Lorena, de municipio. Lorena del municipio. Actualmente está trabajando en municipio. Ajá, sí. Y ella fue la que, este, ella fue la que, este, ella fue la que, hubo el enlace entre Pablo y nosotros. Ah, muy bien. Y, este, y el día que ella vino, este, pues ya, empezaron a checar. Entonces, este, efectivamente, pues, no se podía trabajar. O sea, este, dieron, el perito, vinieron peritos. Ajá. Y nos dieron la cita. Ajá. Para con él. Ajá. Y, precisamente, el día que fue el, el inicio de la sede luz. El día que, 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 sin duda, el presidente ha estado todo el tiempo atento, interviniendo en esta parte de, eh, reforzar, este, apoyar a todas las personas que están dentro, uno del centro histórico y dos de las cantinas tradicionales de nuestra ciudad. Sí, ha estado muy atento. Y él sigue. Le agradecemos mucho porque los permisos eran una de las principales cosas que también había que, que sacar. Porque, porque tú sabes que, por pertenecer nosotros al centro histórico, no podemos hacer, este, trabajos sin, este, sin tener permisos adecuados. Porque esta finca, por lo mismo, este, pertenece a, al final. Ah, muy bien. O sea, ya una vez que se empezó a ver todo esto, este, por la antigüedad, por, por la forma, este. Estructural que tiene. Que tiene. Entonces. Es de conservación histórica. Es de conservación histórica. Entonces, o se arregla, o, pero, como es, o se deja. No, lo, que, 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 que padre que el presidente tuvo esa iniciativa. La verdad que, pues, salvaguardar, pues, los inmuebles históricos es muy padre para todos los ciudadanos. Puesto que, pues, es nuestra cultura, nuestra esencia, es parte de nosotros. Y es a los lugares donde acudimos. Y al final es donde, pues, también venimos a disfrutar de ratos inolvidables, ¿no? Como es un partido de fútbol, como es una charla amena con nuestra familia. Y, 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 y conservar las cantinas tradicionales de la ciudad es fundamental para, para nosotros, este, tener estos espacios. Sí, como no. Y luego el seguimiento que se dio. Porque has de cuenta que fue por parte. O sea, el seguimiento de buscar, de buscar ayuda para el techo. Porque todo se ha ido por medio de contactarnos con gente, este, empresarios que quisieran, este, ayudarnos. Bien. Ayudarnos, pero también nosotros, este, corresponder. Claro, su reciprocidad. Con trabajo. Muy bien. Sí, con trabajo. Porque él también dijo que, pues, del gobierno, él no podía poner dinero. Ajá. Porque nosotros no, aunque pertenece a Lina, esta construcción, pero nosotros somos particulares. Si fuéramos una, si fuera una biblioteca, si fuera algo que pertenece a los estados, ahí sí, ¿verdad? Pero, pero el contacto gente, este, que pudiera, este, ayudar. Y que fuera gente, este, preparada. O sea, que, que hiciera un buen, buen trabajo. Que ayudaran, ¿no? De manera integral todo el proyecto. Sí, es que el ingeniero, este, se ha como especializado en... Cimentación. 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 Ah, ok. Entonces le da los acabados que requiere el inmueble. El inmueble. Ahora sí que los acabados como, como realmente son, y como, como estaban. Como deben de ser. Como deben de ser los adecuados. Sí. Y, y esta, este seguimiento siguió, o sea, le dio seguimiento a la ayuda, para aquí, para el bar. No solamente, pues, nos dejó ahí, pues, bueno, ya está el techo y ahí. Sino una ayuda muy integral, tanto administrativamente, como, como también para darle difusión. Algo muy integral, ¿no? Sí. Y en eso integral está el concertar, precisamente, antier tuvimos una fiesta privada de recaudación de fondos, para poder, este, ahora sí, que para poder abrir las puertas. Bien. Me gusta. Estamos pensando que ustedes, este, como, ¿en cuánto tiempo podrían, eh, podremos ya estar disfrutando de los servicios de la cantina? Mira. Para invitarlos a todos los que nos están viendo y nos están escuchando, para que acudan, ahí es importante apoyar nuestras cantinas, y es importante, este, venir aquí a consumir, ¿no? Sí, cómo no, estamos haciendo una invitación para que, este, todo el público esté atento para conocer esto. Sí, mira, te comentaba, pues, hay dos opciones, el, el, arreglar y esperar hasta unos tres, podría ser hasta dos, tres meses, para poder abrir, o abrir el tres o cuatro semanas, este, a partir del miércoles. Y dejar dos, dos días, que sería lunes y martes, para poder seguir con las, con los arreglos, con los arreglos, con los arreglos. Y, pues, yo creo que vamos a optar por, por los segundos, o sea, en tres o cuatro semanas, este, todavía no tenemos el día, este, de abril, pero sí sería con semana restringida. Eh, sí, estamos hablando de que en tres semanas aproximadamente ya podrían estar haciendo una apertura, a lo mejor no al cien por ciento como quisiera, pero ya va a estar trabajando. Es correcto, sí. Muy bien, este, nos gustaría saber cuál fue la impresión de las personas ahora que van a abrir nuevamente la cantina, qué les dicen, qué les comentan, qué se escucha alrededor. No, pues, muy buenos comentarios, los que desean lo mejor, que están esperando el momento para poder disfrutar otra vez el ambiente, y por la mayoría que ya quieren saber cuándo es exactamente, pero, este, pues, también nosotros quisiéramos saber eso. Sí, exactamente. Todos estamos ansiosos por saber cuándo abre los famosos equipales, ¿verdad? Sí, es que, sí, es, este, como tú ves, la finca, pues, es muy grande, tiene muchas, este, pues, necesidades, necesidades de, de arreglo, de, de, de darle mantenimiento, y, pues, vamos a enfocarnos a un albriendo, va a ser de estar reinvirtiendo. Claro. O sea, estarle, tiene una cosa, y otra, y otra, y otra, y otra. Pues, mucho va a depender de las personas también que nos están viendo, nos están escuchando, que puedan venir a hacer sus consumos aquí a la cantina de los famosos equipales, para que los puedan apoyar, nos puedan ayudar, vénganse aquí a cerrar sus negocios, a platicar, a charlar, y pásense un rato muy agradable aquí en los famosos equipales, para que, pues, bien, puedan, podamos todos, este, estar haciendo este círculo de apoyo y de ayuda, ¿no?, que es muy importante para nuestro centro histórico, para nuestras cantinas tradicionales de Guadalajara. Bueno, pues, este, por aquí vamos a pasar unas tomas de lo que se está viendo, de lo que estamos viendo en, 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 de remodelaciones, y, eh, también, este, despedirnos con un último mensaje, eh, sus horarios que vayan a tener aquí en la, en la cantina, y números de contacto y redes sociales, si es que las tienen, y las quieren mencionar, pues, ahí estamos. Sí, tenemos una página de los famosos equipales, este, el teléfono del negocio es el 33 36 14 15 00, este, y les, eh, el horario, pues, los horarios, los horarios, van a manejar los mismos horarios, pues, yo pienso que sí, vamos a estar, este, de 12 a, a 12, los, los primeros días, bueno, si se cierra, el, lo que es miércoles y jueves hasta las 12, y viernes y sábados sería hasta las 2, 2 de la mañana. Bueno, pues, ya escucharon. Qué, qué, qué padre volver a estar aquí, en este, en este lugar, este, pues, agradecerles que estuvieron aquí en su programa, la entrevista, también agradecer a, al municipio de Guadalajara, eh, y a, al presidente que tuvo a bien, este, pues, darse cuenta de la importancia de nuestro centro histórico y de nuestras cantinas tradicionales, ¿no? Sí. Y, eh, bueno, pues, nos despedimos con, eh, un último, un último mensaje que le quieran dar a los ciudadanos, quieren invitarlos de viva voz, a que vengan ustedes aquí a, a la cantina. ¿Cómo no? Los invitamos a que vengan a disfrutar, a que sigan disfrutando de esta cantina tradicional, que se ha hecho famosa, gracias al, al gusto, que, al gusto de ellos, por ellos, ellos le han dado esta, esta importancia, esta, este... esencia. 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 Y, bueno, pues, aquí los esperamos, en los famosos equipales, darle las gracias a todos nuestros seguidores que están en línea, y recordarles que nuestra dirección es anchor.fm, diagonal, rafael, guión, medio, pliego, y sin más, nos vemos en el siguiente programa. ¡Gracias! ¡Gracias!